El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes organiza el segundo Festival Luces de Invierno en todos los estados del país, con el propósito de crear actividades artísticas en relación a las fiestas navideñas. El Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche presenta más de 50 actividades culturales entre música, danza, teatro y artes visuales. En el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado que se lleva a cabo en Veracruz, se exhibe la muestra Ecuador ama la vida, un total de 25 esculturas de colibríes y flores hechas de resina y pinturas de colores con medidas de 2 metros de altura. Breves Nacionales Elementos Soy Paloma Cumplido, gracias por su compañía en Elementos. Vamos ahora a compartir con usted una entrevista con Francisco Hagenbeck, que realizó Rosemary Spinoza, nuestra colaboradora en el marco de la FIL. Continuamos con esta cobertura desde la Expo Guadalajara en esta FIL 2014 que tiene como país invitado de honor a Argentina y bueno, es un placer para nosotros que nos acompañe en esta ocasión. Francisco Hagenbeck, bienvenido. Hola, mucho gusto, es un placer estar aquí en la FIL como otros años. Lo mismo para nosotros tener la oportunidad de conversar contigo. Él está aquí Francisco para presentar su entrega más reciente, que es la novela En el crimen, Nada es gratis, que es de este género que lo ha caracterizado, aunque no es lo único de lo que escribe, pero bueno, en últimas fechas, ¿qué es literatura? La novela negra y policíaca. Sí, correcto, es la novela número 15. Esta es una novela policíaca, pero inyectada de muchísimo humor, como un homenaje a las películas de Tarantino y de Good Richie. Sí, está, por supuesto que está este tono, además con esta prosa tan vertiginosa, pero con muchos elementos de actualidad por ahí, que si los Angry Birds y todo, de pronto es referente, es muy pop. Sí, tiene muchas referencias pop, aunque no hablo de algún sitio en especial, pero creo que sí, es el tiempo actual donde sucede. Oye, y el título de la novela, que yo creo que muchos lo asociamos también con, bueno, las bandas, el crimen organizado en México, como que esta consigna de que no hay nada gratis cuando se participa de él o en el crimen. Sí, exactamente, y también es una frase que se repite mucho en la novela, resaltando ese humor del personaje que nos lo dice, que está escrita en primera persona, que es un intento de comediante, que nos va narrando estos eventos del crimen, porque casualmente se mete en el crimen y se da cuenta que el crimen no paga, ¿no? Es gratis. Sí, o sea que tampoco hay como que oportunidad de recibir las cosas así y no esperar que haya una represalia, una consecuencia más tarde, Francisco. Y son personajes que se repiten a lo largo de tus obras, ¿hay un personaje serial? No, esta es una novela única, es tratar de recuperar un poco el humor, que creo que hace falta mucho en la literatura mexicana, yo creo que desde que se nos murió Jorge Ibarguengoitea hemos estado un poco descasos de humor, aunque claro tenemos a Francisco Hinojosa, a varios otros autores, pero tratar de recuperarlo y de encontrar ese humor que tenemos los mexicanos cuando sucede algo malo o con el crimen y que luego luego ya hacemos chistes, tratar de recuperar esa mexicanidad que tenemos ante las situaciones difíciles. Oye, y que a veces se puede observar, no sé, en viñetas cotidianas, como vive cada quien, la misma, el significado, ¿no?, del día de muertos o incluso en los periódicos que a veces parece nota roja pero tiene un aire que es casi, casi cómico involuntario. Sí, y bueno, y desde el principio, ¿no?, con Posada, que ya en la revolución, ya con sus dibujos, tomaba en broma algo tan serio como la muerte, ¿no? Y entonces, ¿podemos considerar que han sido influencias tuyas, además de que es tu propósito rescatar el humor en este tipo de historias? Sí, yo creo que sí, hay mucha influencia de ese humor que tenemos los mexicanos y desde luego yo creo que hay que rescatarlo porque ahorita con los eventos que estamos viviendo, creo que el humor funciona como soluble, como aceite para verlo desde otro punto de vista. O sea, no es que lo minimice ni que lo eclipse, el humor también nos puede, es cierto, prestar como un reflector a temas, ¿no?, o tratamientos que a lo mejor la solemnidad sí que nos aleja, ¿no? Sí, yo creo que el mejor ejemplo, por ejemplo, estoy pensando en Monty Python, este grupo inglés que hacía humor muy, muy incisivo sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o sobre algunos crímenes de Inglaterra y no por eso lo minimizaba, al contrario, yo creo que servía para digerirlo, para aceptarlo y verlo con otros ojos. Que también puede ocurrir con quienes llamen ser temas como Guy Ritchie o Quentin Tarantino. Exactamente, o sea, no banaliza el crimen o la violencia, más bien lo ve desde otro punto de vista. Entonces, por el contrario, una óptica demasiado seria o solemne que parece que es la que predomina en nuestros días para este tipo de temas, ¿qué importancia le puede restar a los temas mismos? Tanta solemnidad, ¿cómo afecta más bien? Bueno, de entrada, yo creo que nos deprime, ¿no? A todos, ¿no? Pero que tampoco refleja la forma de ser del mexicano, que el mexicano es alegre por excelencia, ¿no? Es contento, es como dices tú en el Día de Muertos. Entonces, yo creo que está alejado de la forma de ser del mexicano que sabemos capotear todas las injerencias de una manera mucho más alegre. Francisco, ¿y cuándo se presenta la novela? ¿Y quiénes la presentan además de ti? Mañana tenemos la presentación, exactamente al mediodía. Voy a estar con Bernardo Fernández Bef, al lado mío, y mi editora, Yana González. ¿Y podrías abundar un poco más en la trama y en la psicología del personaje? Sí, bueno, esta es una historia descompuesta de varias cosas, de un asalto, de una entrega fallida, y todo narrado a través de un mandadero de las bandas que están en esta ciudad, pero el mandadero siempre ha querido ser cómico, entonces tiene en su platicar ese jugo, esa manera chispeante de platicar las cosas, de ser sarcástico, de no tomar nada en serio y todo tomarlo en broma. Y está en medio de una pelea entre bandas, entre la mafia rusa, que por ejemplo poco lo hemos tomado en México y sí la tenemos en México, los sicarios africanos que ya nos han empezado a llegar, pero sobre todo en América Latina ya están apareciendo, los círculos de prostitución del este de Europa, todos estos como pandillas o bandas que afectan a todas las grandes ciudades. Entonces él está en medio y nos sirve como la manera de la divina comedia, como del Dante, inclusive se llama Dante, se sumerge en cada una de estas bandas como si fueran los círculos del infierno. Entonces de alguna manera también trasciendes o exploras más allá de la frontera del crimen organizado de las bandas de narcotraficantes, por ejemplo, solamente mexicanas, porque también como bien dices, la presencia de la mafia rusa es cada vez más universal, cada vez más reticulada. Sí, es global totalmente la novela, hay la mafia rusa, los narcos satánicos, inclusive vistos, pero de una manera muy graciosa, inclusive como lo manejó Alex de la iglesia en Perdita, Durango, la mafia italiana, la peor mafia que es la de la economía, los grandes círculos o los del crimen del cuello blanco. Sí, es una novela muy global, que puede suceder en cualquier parte del mundo, pero que todas las mafias están ahí, no importa donde estés, ahí están. Y este acento es clave, digo, pensando un poco en las narrativas que hemos compartido aquí con algunos de los autores, de los criminales de cuello blanco, que de pronto son los que pasan más desapercibidos, aunque puede ser quienes cometan los crímenes a mayor escala, ¿no? O los cabecillas de todos, ¿no? Es así como un gran triángulo. Inclusive, pues es el tema principal de la novela, pero también tratando de verlo con humor y pues quizás de una manera catártica, ¿no? De que en estas sí pierden los malos. Ah, no, bueno, pues eso es una excelente noticia. ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando el criminal o el que obra mal se ve reflejado a través del humor, puede ser que se sienta un tanto, como te digo, pues menos visto o menos obvio, como que no le haga ruido o le haga menos ruido una novela, una novela gráfica o un cuento que, por ejemplo, una noticia, una columna ya con santos y señas? No sé, no he conocido a ningún criminal para preguntárselo, pero no, yo creo que ni siquiera se enteran, ¿eh? Hablando con Elmer Mendoza de ese tema, dicen, no, ni se enteran, están en otro mundo. Nosotros realmente estamos en mundos separados. Quizá como decía otra escritora, Julieta García, que a veces uno es el personaje ambiente para ellos, ¿no? Que, pues somos, es que están aquí circulando los chicos, pero bueno, que, por ejemplo, cuando llegan a un antro o a un lugar público, etcétera, uno no es más que personaje ambiente, los otros. Exactamente, los otros son los que, entonces, yo creo que somos, a fin de cuentas, los que reflejamos, los escritores, lo que reflejamos esa vida, el día a día que estamos viviendo en, o sufriendo en, en, en países con problemas como México. Bueno, pues, infinitas gracias, mucho éxito con la novela En el Crimen Nada es Gratis de Francisco Hagenbeck, que se presenta mañana a las 12 del día, como bien ya nos dijiste. Enhorabuena, éxito, y estaremos al pendiente de la presentación y de tus otras publicaciones. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Feria Internacional del Libro de Guadalajara Argentina, invitada de honor C7 Jalisco La industria creativa